Nos han contado los desarrolladores de Steve que este videojuego nace de su pasión por los deportes de montaña, un género que parecía olvidado pero que se ha recuperado aquí, en el E3. El videojuego nos plantea un mundo abierto con cantidad de actividades y lo hemos podido probar. A continuación os contamos nuestras primeras impresiones. Lo cierto es que fue una sorpresa que Ubisoft decidiera acabar su conferencia con un videojuego sobre deportes de nieve. Es una apuesta desde luego atrevida, más teniendo en cuenta que no se trata de un género excesivamente popular. Sin embargo, nos resulta interesante y una de las principales razones es porque además intenta aportar cosas nuevas al género. La principal es que se basa en las regiones de los Alpes y Alaska y lo hace con un concepto de mundo abierto que nos ha resultado cuanto menos llamativo. Podemos explorar a pie, buscar zonas en las que practicar y hallar así un número bastante considerable de actividades. Además, los eventos no discurren de una forma lineal, sino que tenemos bastante libertad para escoger lo que queremos hacer en cada momento. Se trata de una aproximación diferente sobre este tipo de juegos porque somos un deportista experimentado, pero también un explorador. Es como si saliésemos un fin de semana a la montaña para practicar nuestro deporte favorito. Esa es la inspiración que el equipo de Ubisoft Fantasy ha encontrado para crear un videojuego que aunque visualmente no esté a la última, sí que nos ha transmitido buenas sensaciones. Normalmente, este tipo de videojuegos disponen de una estructura bastante cerrada con eventos centrados en una determinada especialidad. ¿Por qué no romper con esto? Steve lo hace permitiéndonos en cada descenso escoger qué especialidad queremos jugar. Tenemos cuatro en total, el esquí, el snowboard, el parapente y el traje aéreo. Lo cierto es que cada uno tiene una particularidad en lo que se refiere al sistema de control. Eso sí, no os esperéis algo muy exigente en términos de simulación porque a Steve se le notan mucho las ganas de querer ser un juego fácil de manejar. Por suerte, también es difícil de dominar. Hemos comprobado que seguir la línea sugerida es realmente complicado dependiendo de la situación, pero es algo necesario para obtener una mejor puntuación. Por tanto, no es un juego exigente en cuanto a fidelidad, pero sí en cuanto a nivel de desafío. Según hemos comprobado, está hecho para disfrutar en un ambiente nevado. La diversión ha sido la prioridad del equipo de desarrollo en un título que, como veréis, no tiene físicas realistas ni tampoco quiere tenerlas. Para que lo entendáis mejor, defiende un poco el concepto de Trials. Consistente es repetir una y otra vez los descensos hasta que nos salgan correctamente. Hay algo que creemos que puede hacer definitivamente de Steve un buen videojuego y es el hecho de que en el equipo de desarrollo se declaran unos fans incondicionales de los deportes de nieve. De hecho, aseguran que su inspiración proviene de que ellos practican las especialidades que vemos en el juego. Hasta han querido llevar hasta nosotros los Alpes, que es una localización que conocen a la perfección. No se trata de una reconstrucción tal cual, pero sí que se mantiene la estética y espíritu de dicho escenario. No se trata, como hemos dicho, de un título a la vanguardia gráfica, pero lo cierto es que la ambientación está conseguida y podemos escoger entre distintas horas del día para jugar, algo que tiene implicaciones sobre los efectos de iluminación. En definitiva, es como llevar la pasión de estos creativos franceses a un videojuego para que todos lo podamos disfrutar y es un aspecto a valorar, porque se nota que hay dedicación tras el proyecto. Aún no conocemos cómo funciona el multijugador, pero parece que será importante para mejorar la experiencia global, que ya de por sí se presenta enorme, con cantidad de horas por delante. Hacía ya tiempo que no recibíamos grandes referentes en los títulos de deportes de montaña, así que nos parece un título interesante por esa cuestión y por las otras que os hemos contado. Nos despedimos desde el stand Ubisoft que cumple 30 años y lo celebra como estáis viendo. Gracias. 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 Gracias.